Para el final de Café con Aroma de Mujer veremos la boda de Sebastián y Gaviota Estos dos se casarán en una iglesia hermosa Obviamente a la familia Vallejo le tocó aceptar el amor que sienten estos dos Y además que fruto de este amor nace un bebé Así que esta unión será de mucha felicidad y amor Este será el final más bonito que veremos por mucho tiempo Esta novela atrapó millones de corazones en su momento Así que esta boda ha sido inolvidable Por su parte los personajes que fueron malvados en esta historia tendrán su merecido El ejemplo de Lucía que quedará sola También veremos que Iván irá a la cárcel y tendrá que pagar por todo el daño que hizo